Yo creo muchachos, que en reconocimiento a una carrera impecable, a la humildad más extraordinaria que pueda presentar un ser humano, un corazón noble, más de 50 años, 5 décadas dedicadas a la exaltación de nuestro folclor, merece que nos pongamos de pie, merece que nos quitemos el sombrero, merece que todo aquel que sienta en su pecho un corazón llanero, sea del Casanare, del Bichada, del Meta, de Colombia, de Venezuela, de cualquier rincón del mundo, nos acompañe para decirle a esta gloria, a este legendario de nuestro folclor, gracias, por el ejemplo que le deja a las nuevas generaciones del Joropo, porque durante tantos años se ha mantenido física, intelectualmente, para entregarles a ustedes un escenario y una presentación impecable, el mismo que conversa con los gobernadores, con los alcaldes, y que también dedica el tiempo para hablar con el vendedor de los helados o de la cerveza, una humildad gigante, un hombre maravilloso, y yo los invito con respeto a que nos pongamos de pie para recibirlo. Vamos a ponernos de pie, todos de pie, nos quitamos el sombrero, sombrero arriba, los ponchos, que se dice el hombre del drone, ese es el momento, Pachito, Pachito, observe eso, todos con los ponchos arriba, los sombreros arriba. Vamos a batirlos, oiga, esperaron hasta este momento para ponerse de perezosos, vamos a batirlos, 5, 10 minutos, hasta que el grupo esté listo para decirle a este señor, gracias por amar tanto el llano, por emparrandarnos, por hacernos sentir orgullosos de haber nacido en esta tierra plana. Cuando nos dé la señal, Pachito, la Corporación Cibarrón de Oro, con el respaldo de todas sus patrocinadoras, siempre buscando entregarles lo mejor de lo mejor del llano colombo venezolano. Cuando diga Canaleta, Leonardo Cuta, muchachos, Pachito Mora, señores, Poncho y sombrero arriba, porque aquí está... Señoras y señores, este es el regalo musical, aquí está el maestro... One... Four... 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 Llegó el cantante que suena en todos los tiempos Pariente mío, no me da pena decirlo Criollito como la palma, compañero y buen amigo Luchador y defensor de los de nosotros mismos Siempre le pido al señor Omipotente Humildemente que me conceda el permiso De poder seguir cantando Otros años de este siglo Porque el día que yo me muera queda el folclor de caído Todos los días se escuchan cantantes nuevos Buenos cantantes pero con el mismo estilo Imitando a Reinaldo Armas y tratando de hacer lo mismo Eso de imitar a otro para nadie es buen camino Reinaldo es un buen cantante Y compositor porque yo también lo admiro Ojalá que cada día que le oiga mejor su trino Para que su Venezuela no sea de un cantar nativo Aquí en Colombia también Los colombianos están gozando lo mismo De una voz clara y sonora con un sabor muy genuino Esto es para ti Colombia que te lo brinda tu hijo Como buen profesional Del canto criollo sinceramente les digo Cada cabeza es un mundo Los gustos no son los mismos Reinaldo allá con los de Lillo Acá con mis amigos Ajá, vamos a calentar Por eso paisanos míos Paisanos míos sin envidia ni egoísmo Vamos a cantar lo nuestro con más cuidado y más quino Para que vean que en Colombia también hay cantantes finos Eso no hay necesidad De imitar a otro esto más más que convencido Y el gallo que va a ser bueno No necesita de cuido Cantemos a nuestro modo que el triunfo tenga el camino Cuarenta años defendiendo mi folclor Con mucho empeño, con amor y patriotismo Y así conforme empecé todavía sostengo el ritmo Y él ya no brinda contento con los versos que le escribo Yo también vivo contento Y orgulloso porque me gané el cariño de todos los colombianos Desde el más grande hasta el niño Con mi manera de ser tan popular y sencillo Soy el cantante más criollo Y sentimental que en esta tierra he nacido Y no que lo diga yo El mismo pueblo es testigo Y si el pueblo me respalda será que lo he merecido Desde que canto en una arma Hermanos míos Tengo amigos y enemigos Pero se van a echar yodo Porque no soy el telestrigo Seguiré siendo el cantante del pueblo Y para el amigo Buenos días ¿Están contentos? Gracias, gracias Eso es lo que queremos Que el pueblo Disfrute Goza y comparta la música llanera Grabo Norte Pueblo listo Y Grabo Norte Por donde tanto pasie Cantémoslo En compañía de mi amada En brazos de otro cariño Para más nunca volver ¡Vamos! Y Grabo Norte Por donde tanto pasie En compañía de mi amada De mi amada La que ayer tarde se fue En brazos de otro cariño Para más nunca volver Para mí no hay alegría Tristes al amanecer Yo me pongo a meditar Bajo la sombra un laurel El beso que tú me diste Tengo un atardecer Me juraste que me amabas Porque me fuiste en el cielo Para mí no hay alegría Tristes al amanecer Yo me pongo a meditar Bajo la sombra un laurel El beso que tú me diste Tengo un atardecer Me juraste que me amabas Porque me fuiste en el cielo ¡Ajá, Pedro Muire! ¡Ajá, Samu y Olvinso, no! Felicitaciones para el jurado Y para todos los organizadores De este certamen Y a los participantes Porque sin ellos no sería festival tampoco Los participantes Felicitaciones para los que ganaron Y los que no ganaron Amén, 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 Amén chronillos Cuando te hayan disfrutado, mujer bonita y tus maldades reacciones No vengas a molestarme, a molestarme diciendo que te perdone Ya que mis ojos te vieron de abrazar como otro hombre Cuando te hayan disfrutado, mujer bonita y tus maldades reacciones No vengas a molestarme, a molestarme diciendo que te perdone Ya que mis ojos te vieron de abrazar como otro hombre A partir de ese momento, mujer, a mis ilusiones que me fueron poderita Eres elegante y joven, el beso que tú me diste ojalá el tiempo lo vuelve Ya no quiero verte más, que se me olvide tu nombre A partir de ese momento, mujer, a mis ilusiones que eres cuerpo de gitana Eres elegante y joven, el beso que tú me diste ojalá el tiempo lo vuelve Ya no quiero verte más, que se me olvide tu nombre A partir de ese momento, mujer, a ti, a ti, a ti, a ti ¡Ajá! ¡Decalo! ¡Decalo, mocho, perez! Ya no mío, ya no querido Hace tiempo no te escribo, mi viejo ya no infinito Te tengo echado al olvido, porque que muerme me explico Como si fuera el motivo de mi pena y mi capricho Porque la mujer que quiero me dio un golpe traicionero Que casi me deja listo Envuelto en el desespero, perdido en un laberinto Busco consuelo y no lo hallo, ahora que lo necesito De mi orgullo y de la fama, que tú me diste sabana Solo me quedo un poquito, el resto murió en la garra Y aquel despecho maldito, que me dejó un panorama De sentimientos malchitos ¿Quién sacaría esa mentira? Y un vino borracho olvida, un guayabo ligerito Borrachos con un despecho, son muchos los que yo he visto Y a los días me los consigo con el guayabo vivito Para bailarlo Ese se baila también como el vallenato pegadito Los chaparrales y esteros Los caminos y poteros me han visto por ahí solito Te ruego porque te quiero, te amo y te necesito Si tú no vuelves me muero por sabor, te lo suplico Soñando con tus recuerdos, siento el sabor de tus besos Y el calor de tus pechitos Me parece que te tengo en mis brazos cariñitos Mirándome en los espejos que tienen tus osoritos Ayer le dije un pionío Que volaba sobre el río con un chorrojo en el pico Si mira esa es el amor mío, dile que todavía existo Que la pena y el hastío me están poniendo flaquito Dímemele que eso es cuando en aquel dolor que me desvela Me quito hasta el apetito Que mi corazón la espera, mi pecho la llama a gritos Mi vida es una novela como el Calvario de Cristo ¡Woo-ba! 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 Después de un tiempo tan macho Regrese de nuevo al rancho en Guayabao y sin cinto Todo sucio y entucao con el sombrero viejito Casi me mata el guayabo mirando todo distinto Mi perro fiel compañero salió a encontrarme al tranquero Con los ojos llorositos Como queriendo decirme me había dejado solito Y yo del remordimiento abracé el animalito Si tú no piensas volver Yo no sé qué voy a hacer solitario en mi ranchito Donde está vivo el recuerdo de aquel amor tan bonito Que lo arrasó un ventaval de amarguras y conflictos Hay noches que me levanto a contemplar el zarrapio Donde está tu nombre escrito Concentrado en tus recuerdos quisiera pegar un grito A ver si puedo arrancarme del pecho este cruel capricho ¡Eso mi pueblo! ¿Cuánta gente habrá acá? Dice el mexicano ¿Cuánta gente habrán? Hay como unas Como unas Cuatro mil gente, ¿no? ¿Sí creen más o menos? Como cuatro mil gente, sí ¡Ajá maestro! Recuerden que no tenemos sino cuarenta minutos Echemos las mejores canciones Cuarenta minutos no alcanzamos a hacer nada Y si no vamos a echar basurita Pues nos vamos a echar lo grueso Arrastrado por el peso de un guayabo matador Salí de mi rancho un día Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía Salí buscando el camino pero no lo conseguía Y en medio de esa avalancha no me sirvió de guía Arrastrado por el peso de un guayabo matador Salí de mi rancho un día Con la moral vuelta nada y la vergüenza perdía Salí buscando el camino pero no lo conseguía Y en medio de esa avalancha no me sirvió de guía Todavía le hecha una cabeza pero no sé qué sería Porque un guayabo como este no es pan de yuca moría Figúrate parientito mi vida cómo andaría Cuentan en el vecindario que los perros me salían Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía Y yo cómo andaba loco junto con ellos latía ¡Felicitaciones al sonido! ¡Chévere, chévere! ¡Felicitaciones al sonido! 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 Soy hombre de mil caminos Todo el mundo me conoce Soy hombre de mil caminos Todo el mundo me conoce En los rincones del llano Tengo la fama regada por todos los vecindarios Donde yo no esté sonando La gente cuando me mira me recibe con un aplauso Que forma el comportamiento porque he sido un hombre amplio El pueblo goza y disfruta cuando estoy en un parrando Y aquel que no me conoce Después que nos saludamos Se lleva gran impresión Y recuerda con agrado Que estuvo junto conmigo Parrandeando y conversando Gracias, gracias Vengo del llano ¡Vengo del llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros calcetas y más plantales! En un caballo blanquito como una garza Que me lo obsequió mi taita Para que saliera a los bailes Soy parrandero, me gusta cantar el chorón Y en esta fiesta yo quería venir a cantarle Traigo en mi verso Fragancia de la sabana Y el perfume de la palma Y el trinal de los triviales Soy parrandero, me gusta cantar el chorón Y en esta fiesta yo quería venir a cantarle Traigo en mi verso Fragancia de la sabana El perfume de la palma Y el trinal de los triviales ¡Una vez! ¡Una! ¡Una! Soy un llanero como llamo y coco salen Orgulloso de su raza y defensor de su sangre Ustedes ven que mi vestir es sencillo Y mi conversa es lo mismo Y eso es lo que me ha hecho grande Soy un llanero como llamo y coco salen Orgulloso de su raza y defensor de su sangre Ustedes ven que mi vestir es sencillo Y mi conversa es lo mismo Y eso es lo que me ha hecho grande Sentimental, lo he sido desde pequeño Y a mi pueblo le han gustado mis cantares Los morichales le dicen a los garceros Vive el cantor de los llanos orientales Sentimental, lo he sido desde pequeño Y a mi pueblo le han gustado mis cantares Los morichales le dicen a los garceros Vive el cantor de los llanos orientales ¡Gracias! Me causa gran sentimiento Si todos sentidos Pasaron por el caserío ¡Ajá! ¡Me me chispo yo! Me causa gran sentimiento Pasar por el caserío Por donde siempre paseaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordar Cuando el rato se ha morido Me dio caricias y besos Por los caminos sombríos Me causa gran sentimiento Pasar por el caserío Por donde siempre paseaba Junto con el amor mío Hoy me toca recordar Cuando el rato se ha morido Me dio caricias y besos Por los caminos sombríos Son recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Y el tiempo lo borraría Y en vez de echarla en olvido Las quiero más todavía Son recuerdos que en mi mente Se cruzan todos los días Como son inolvidables Y el tiempo lo borraría Y en vez de echarla en olvido Las quiero más todavía ¡Gracias! 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 Tritarse oye mi lamento Y cuando compañero de la casa Pasar por el caserillo No, 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 no Hay una melodía jugando al que no sé qué pasa Y echen otra entonces Ando buscando un cariño Lo quiero para mí solo Por la mañana Por la mañana Ah, bueno, me ayudaron Y ya se me iba a olvidar también Ha, 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 ha El día que logré encontrarlo Sería el viejo más dichoso El día que logré encontrarlo Que no, mi al fin Que no, mi al fin ¡Gracias, gracias! Ajá No hay un recio por ahí Echémonos un recio Para que la gente baile Sí, el baile del pavo Lo echamos más delantico Más delante Sí, el baile del pavo Ay, señora, vengo a traerme Con mi cantar recitado El caso cuando yo estuve con el barco atravesado Yo no conseguía dinero Trabajando ni pesado Andaba por donde quiera como perro regañado Un vato más cabezado Y un morroco y encerrado Pa' que vean que los amigos es cuando uno está alentado Cuando uno está sano y salvo Los alumnos palmoteado Pero cuando está caído lo ven como samullado Con la mimita importancia que tiene un pastel quemado La suerte que un día llegó un comprador de ganado Y le dije camarita celebro haberlo mirado Hace día estoy esperando lo que era lo que había pasado Y me puse a payasearlo Hasta haberlo descuidado Y en el brinco de la pulga le di un toro pintado Me dije pero eso sí me lo pago adelantado Ya que tengo un hijo enfermo Ya que tengo un hijo enfermo y una deuda de mercado Y el hombre sin desconfianza me lo pago adelantado Ese otro ya me fui al pueblo y me vine recurseado Con el caballito viejo y los dos burros cargados Este es el mejor negocio que yo me he logrado Arpa maestro ¿Dónde estarás a pareja carajo? Viejo parrandejo carajo ¡Chocolate! ¡Chocolate! Y el día que me llegó el hombre Yo estaba bien preparado En un papelote blanco Que tenía un toro pintado Con el tuyullo bien grande Y los cachos enjaulao Era negro pato real Y los lomos araleao La punta del rabo blanco Y los cascos barreteao Todo ese día lo pasé En un chinchorro acostado Cuando el hombre saludó Me arropé bien arropao Acababa de bañarme Todavía estaba mojado Para cuando me mirara Pensara que era a su lado Le dije me estoy muriendo Ya como estoy de acabado Me mordió una cacabela Y me tienen ensalmado Y lo más que me preocupa Y que me tiene amarrado Es que el mordió de culebra Tiene que vivir encerrado No puede hablar ni que le hablen Porque el caso es delicado Y al que le hacen mala sangre No se salva ni operado Pero si en caso me muero No quiero morir endeudado El toro que le vendía Y se lo tengo pegado Cuando el hombre lo miró Se quedó como asombrao Lo veía de arriba abajo Y yo le ponía cuidado Ese hombre está muy enfermo Le dijo a mi cuñado Váyase y vuelve después Cuando se haya mejorado El hombre salió mudito Yo creo que iba disgustado Pensamos que iba a volver Y hasta el sol Que lo cena Caramba, el baile del pavo Ese hombre tiene familia de zorro La canumera de Calomocho Pérez también Pase esas letras a Zay Como chopera En la suya y en la mía Para que las cobremos Porque si no Yo no había Zay Por ahí Páselas Para que nos vendan Yo tengo una camisita Que no la tiene cualquiera Y el que tengo otra igualita Pues que la aprecia y la quiera No es una de el Tobio Sin comand poverti guayabera Pero no cambio por otra Mi camisa con lo que era No es que la lavo Sino que la hago a chapeo Y no conoce Más esta de la bandera O que el sudor Coge un olorcito feo Eso es normal En toda ropa de guerra En toda ropa de guerra Quien fabricó esta camisa Desperta con su rueda Porque le hizo los bolsillos En diferentes maneras Unos por el lado de adentro Otros pegados por fuera Mi abuelo la utilizaba Como pinta dominguera Y a veces me la prestaba Para que yo la luciera Como se fue envejeciendo Me dijo que la cogiera La utilicé muchas veces Con jean y botas vaqueras Desde entonces me acompañan En diferentes páginas Afrontando los peligros Contando bestias severas Con ellas me ha defendido De caimanes y panteras De leones y tigres bravos Y de muchas otras fieras Y de muchas otras fieras Un día toreando un berranco Me la volvió una rasera En la marcha por la paz La llevé como bandera Con un roto en el sobaco Y chazo por donde quiera Simbolizando el linaje De aquella raza guerrera Y representando el campo Y también la clase obrera Y mi camisita blana ¿Quién sabe qué más ligera? Le contaría mi llanura Mis penas y mis problemas Y tal y cual secretito Que guarda la cocinera Camisa vieja testiva De mi vida parrandera Hasta al revés le doy uso Porque por dentro es incluso Igual que el lado de afuera De lo manchada y curtiana Y yo mismo le diría En fin de qué colorera La agarrada yo aquí Me dice que es verdad que baila La agarrada yo aquí Me dice que es verdad que baila La agarrada yo aquí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video